¿Cuáles son los alcances de la devoción por las artes más oscuras? ¿Cómo opera la mente de alguien capaz de los actos más desagradables? Estas son las incógnitas en el terrible crimen de Oristela Batista. Nativa de Santana, perteneciente al Distrito de los Santos. En Panamá, Oristela Batista Barba tenía 18 años y trabajaba como catequista. La noche del 7 de diciembre de 1995, asistió con su familia a una fiesta organizada por el Comité por Capilla de la Comunidad de El Ejido. Un festejo destinado a recolectar fondos para reconstruir la capilla. Todo en aquel momento era sana diversión, hasta que a las 11.30 de la noche, la joven decidió volver a su casa. Su madre, Ana María Barba, le aconsejó que se quedara, que esa caminata de 20 minutos podía ser peligrosa a esa hora. Oristela, en cambio, insistió en que quería irse y se puso a caminar bajo la luz de la luna. Sería la última vez que la muchacha fuera vista con vida. La mañana del 8 de diciembre, Gloria Burgo Rollo de Pérez y su hija Rita Elizabeth Pérez Burgo encontraron los restos de Oristela en una cuneta a orillas del camino que lleva a las tablas. De inmediato acudieron a la policía. Lo primero que llamó la atención de todos fue la posición y el estado del cuerpo. Se encontraba boca arriba, las manos juntas en el pecho, la ropa acomodada, sin una mancha de sangre. Luego la autopsia reveló más detalles. Presentaba golpes en el lado derecho de la cara propinados por una persona zurda mientras ella estaba viva y lúcida. Era evidente que había tratado de resistirse a los ataques de su agresor. Además, se hallaron heridas mortales con un arma punzocortante en el costado izquierdo del tórax. Las puñaladas le habían perforado el corazón, el estómago y los pulmones y presentaba cortes en el cuello. El análisis también determinó que Oristela no había sido abusada ya que era virgen. El primer paso de la fiscalía fue buscar e investigar a cada hombre zurdo de la zona. Sin embargo, la lista de sospechosos se redujo cuando en las uñas de Oristela fueron encontrados restos de piel, seguramente por haber arañado a su agresor. Solo uno de los hombres tenía marcas que delataban el arañazo y ese era Sandy Patrick Lusser Pardo. Residente del pueblo Los Ángeles de Botello, era hijo de padre estadounidense y madre panameña. Era conocido como el gringo de Botello y había servido en el ejército de los Estados Unidos. Ahí, entre otras cosas, fue entrenado con técnicas del sufrimiento. Pero regresando al crimen, la policía registró la casa del sospechoso y encontró libros relacionados con artes oscuras, pero al principio no fue posible relacionarlo con el crimen de Oristela. Pero la investigación cobró forma cuando se interrogó a Carmen Moreno, pareja de Sandy. Confesó haber escuchado los gritos desesperados de la catequista mientras le arrebataban la vida y dijo que la situación la perturbó al punto de pensar en quitarse la vida ella misma. Agregó que ella y su hijo eran amenazados por el hombre, al que describió como inteligente y a la vez manipulador. Ya en el año de 1996, Sandy Lusser Pardo fue arrestado junto a su hermano, Frank, acusado de ser cómplice. Moreno también fue acusado por complicidad. Las primeras teorías de la fiscalía apuntaban a que había sido un crimen pasional. Al parecer, Frank había visto a Oristela en la fiesta y trató de acercarse a ella. Al ser rechazado, la secuestró y le quitó la vida con ayuda de Sandy. Pero esa y otras posibilidades pronto fueron desechadas. El juicio contra los acusados tuvo lugar en 1997. Duró 11 días y generó la atención de los pobladores de Los Santos y de toda Panamá. Ninguno de los hermanos admitió su culpabilidad y seguían sin aparecer pruebas fuertes del crimen. La defensa se aferró a esto último para intentar que el juicio fuera anulado y extendido. Al final, en el año 2000, Sandy y Frank fueron condenados a 20 años de prisión. A su vez, Moreno recibió una condena de cuatro años. En los años siguientes, Frank escapó de prisión en dos oportunidades y en 2010 fue extraditado a México para seguir cumpliendo condena. En cuanto a Moreno, murió en el año 2012. Solo quedaba Sandy. Cumplió su condena y al salir se mantuvo activo. Público el libro Evangelios de la Oscuridad, dedicado al satanismo. Ahí narra todo lo que pasó aquella noche de diciembre del año de 1995. La sociedad panameña descubrió que la verdad era más atroz de lo que uno podía imaginarse. También brindó una entrevista para la publicación La Crítica, 22 años después del hecho, y con frialdad aceptó haberle arrebatado la vida a Oristela Batista en un rito satánico. En septiembre de 1994, él había formado parte de una misa negra y después de una oración trance surgió el nombre de la chica y quedó claro que era preciso inmolarla para liberar a un demonio atrapado en este mundo. Por eso, le arrebató la vida en la playa Los Guayaberos. ¿Quieres evitar la calvicie? Fácil. Escoge a tus padres antes de nacer. Imposible. Bueno, sí soy yo. Nací sociópata por genética. En mi cerebro, entre cualquier sociópata, las amígdalas cerebrales están atrofiadas y mi cuerpo no segregaba su priscina. Eso me hacía ser sociópata por genética, depredador. De que el encierro, 20 años y 14 días, me haiga adoctrinado a manejar mi violencia. Esa es otra historia. Luego de la publicación del libro y de esta entrevista, Sandy Luzer Pardo desapareció del ojo público. Pero las repercusiones del crimen de Oristela Batista se extendieron por todo el mundo, dejando claro los niveles de horror que se pueden abatir sobre una persona o una joven inocente. ¿Qué se considera un loco? ¿No? ¿No puede ser cádico? No, tampoco.